Si no se hacen las reformas que el país necesita. Para poder hacer que se bajen las tarifas de la luz, necesitan hacer una reforma energética a fondo. Para poder generar el recurso para educación y para otras cosas, necesitan hacer una reforma fiscal y una reforma hacendaria. Creo que esos son los grandes temas de nuestro país. Ayer en el debate, pues los tiempos son muy cortos en ocasiones para poder explicar todo lo que se quisiera explicar de los cómos. Pero lo ha dicho en los diferentes foros. Ahora que estuvo aquí en la región lagunera, en su visita que tuvo, en la reunión con los empresarios, generó muy bien el qué y el cómo. Y eso nos da una gran certeza porque la experiencia que él tiene, la experiencia no solamente de haber tenido un gobierno exitoso, sino la experiencia de conocer el territorio nacional, de hacer compromisos no solamente nacionales, sino regionalizados, nos permite tener esa gran certeza de que sabe no solamente el qué, sino el cómo. Y no generar una expectativa, primero, que no se pueda cumplir, ni una expectativa de números que no cuadren, como le ha pasado a otros candidatos, que en el tema del populismo puedan estar generando en esta etapa algo que no puede sostener a nuestro país. Enrique Peña lo generó muy puntual y en diferentes foros no solamente he dicho el qué, sino el cómo. Y en su libro está muy bien explicado el tema. Bueno, yo percibo a un Enrique Peña Nieto muy sólido, muy bien plantado, muy direccionada a sus propuestas que hace, muy aterrizadas. Y a mi punto de vista creo que no existe otra forma de poder decir no hay hoy, por hoy, ninguna variable que pueda generar un desplome en las encuestas. Creo que la ventaja que tiene hoy Enrique Peña Nieto no solamente la va a mantener, sino que puede acrecentar. Y yo coincido, hay un gran perdedor del debate que es Andrés Manuel López Obrador. Creo que queda de manifiesto que esa parte de su ser razón en muchos de los temas lo va a hacer quedarse otra vez como un contendiente más de esta elección. Esperemos que estos próximos días, que ya son muy pocos, se mantenga la civilidad, que seamos muy prudentes los partidos políticos, que no generemos polarización, que mantengamos la civilidad y que podamos generarle a la ciudadanía una gran certeza para que puedan salir a votar el próximo 1 de julio. Yo no tengo ninguna duda. Enrique Peña Nieto será presidente.